Lilna López Rodríguez, presidenta municipal de nuestro querido Acapulco. Maestra, bienvenida, ¿cómo está? Bien, Joaquín, un placer saludarla. ¿Cómo está? Bien, de dentro y de fuera bien. Ah, pues qué felicidad, ¿no? ¿Cómo están las cosas? Ah, sí, hay que torearlas y hay que trabajar. ¿Y usted torea bien? Sí, ahí le toreamos los temas. Y también, pero sí, veo que le mete al horario, ¿no? Sí, 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 hay que trabajar. Y quiero compartir, Joaquín, porque de pronto no se sabe lo que uno hace. Pues no, si no lo dicen, no se sabe, maestra. Falta comunicar, pero fíjese que cuando recibí la ciudad de Acapulco, estábamos como el 17 lugar del municipio de entre los más adeudados de 2.468 municipios del país y en un esfuerzo estricto de ir combatiendo corrupción, de buscar no fugas, logramos a vuelta de un año pagar 1.200 millones de pesos. ¿Por qué lo hicimos? Porque tan solo del SAP me quitaban de, entre multas, actualizaciones... E intereses. E intereses, 24 millones de pesos cada mes. Imposible que la administración pudiera seguir esa ruta. De ahí la importancia de sanear la casa. Y creo que eso nos ha dado resultado. Combatiendo corrupción. ¿Cómo juntó 1.200 millones de pesos? Esa es la que yo igual le digo a la sociedad, a ver, dime, ¿cómo le hicimos? ¿Cómo le hicimos? Solamente cambiar el esquema. Es decir, cambiar el esquema en vez de que empresas privadas tuvieran la recolección de basura. El primer día del gobierno llegué con 35 camiones de basura. Hay una persona, un empresario aquí noble, la verdad, que me ayudó. Prestado, si quiere. Pero le hice frente al tema de la basura. Que paso después, después, a los 7 meses, compramos los camiones, 99 millones. Con ello, de 387 millones de pesos que se presupuestaba en saneamiento básico, solamente presupuestamos 180 millones y me ahorré 200 millones de pesos. Eso es lo que me permitió ir pagando la deuda del SAT. Oiga, sí. Dígame, ¿con cuántos camiones de basura cuenta Acapulco? Ahorita estamos nuevecitos, tengo 45. ¿Y en total? En total son 55 camiones. A ver, pero Acapulco viven más de un millón de personas. Sí, sí, lo tenemos por zona. Lo que vamos a hacer en estos días, amén de que ya tenemos 55 camiones, vamos a hacer tres centros de transferencia. Uno va a hacer en la zona céntrica, otra para la zona de diamante y otra para la zona por vacacional. De tal manera que vamos a comprar seis góngolas para que en cada estación estén dos góngolas. Y así sucesivamente la recolección de basura. Si antes eran tres o cuatro veces al día, hoy podemos hacer hasta siete veces, que es lo que me dicen. Entonces, creo que eso nos va a ir permitiendo mejorar el tema de los servicios y seguir trabajando, don Joaquín. Oiga, a ver, el tema de la seguridad. Le da un Acapulco que no es ni el que queremos ver, ni el que fue los que tuvimos el privilegio de vivir aquel Acapulco dorado. El tema de la seguridad se lo dejaron ardiendo. Sin duda, debo aceptar que primero para poder avanzar debe uno aceptar con lo que cuenta. ¿Y con qué contaba la Secretaría de Seguridad Pública? Pues con cero de todo. ¿Cómo? Es decir, cero patrullas, cero policías certificados. Es un trabajo que venimos haciendo durante año y medio y que nos dimos a la tarea en ese proceso. Pues de la capacitación, de la certificación que se tiene que dar al policía. Y hace días adquirimos cien patrullas, lo que nunca ha tenido la Secretaría de Seguridad Pública. Y vamos a ir por más. Es decir, traigo presupuestado, ya lo estamos viendo, sobre la compra de 600 cámaras, 450 radios. Voy a comprar algunos tres drones para meterle a todo lo que es la franja turística. Con todo esto, debo reconocer que es la parte que tenemos que, de alguna manera, pues, como ponerle mayor atención al tema de la seguridad. ¿Cuántos policías tenía Acapulco cuando usted llegó? Tenemos alrededor de 2 mil policías, pero debo decir otra verdad. Sí. Realmente hay alrededor de 500 policías que entre la edad, entre alguna enfermedad, prácticamente ellos ya no hacen la función policial. Entonces, Acapulco tiene que entrar por un proceso de ir buscando la forma de cómo ir negociando o ir indemnizando a esos policías. Por si no tienen dinero. Que esa es la forma. O sea, ya tenemos que ir. Estamos buscando. Yo soy de las mujeres que creo que todo se puede. ¿Dónde está el éxito de una administración? No robar. No robar. Sí, pero que no robe nadie. Sí. Sí, claro. Ni los públicos ni los privados, ¿eh? Sí, así es, para ir juntos. Yo soy de las que creo que Acapulco se puede, puede seguir mejorando. Tan es así, don Joaquín, a mí me llama, hay un dato muy motivador. En el 2013, la ocupación hotelera era del 53%, que era una de las mejores etapas de Acapulco. Caímos nosotros en el 2019, en 20, lo que fue el 26% de ocupación, no 48, traíamos en el 21, traíamos 26. A mi llegada, subimos al 44 y hoy estamos al 56%. ¿Qué quiere decir? Si me regreso al 2013, que era el 53%, aún así en la mejor etapa, hoy estamos más arriba de ello. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos los trabajos que hemos venido haciendo, que si combatir corrupción, que si mejorar, meterle al tema de los colectores. Por cierto, hemos invertido una buena cantidad, pero además con la suma de los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno. El año pasado se dio una mezcla de recursos de 420 millones de pesos para el tema especialmente de colectores. Entonces, el municipio ha estado ahí, hemos invertido en la costera, hemos estado rehabilitando la planta del Sisi, el colector de aquí del Guitarrón, los 867 metros de colector que es de la parte de costera, y vamos por más. En unos días más me voy a arreglar con Conagua. Estamos trabajando. Y a ver, en materia de seguridad, ¿qué apoyo tiene usted del gobierno federal? ¿Y qué apoyo tiene usted primero, a ver, del gobierno estatal? Vamos a hablar como son, la neta, la verdad. Nada. Hay una coordinación, entiendo que hay un recurso del FAS, Fondo de Aportaciones, entiendo que eso es parte, le toca al municipio. Yo estoy en espera que con la voluntad de la ciudadana gobernadora eso pueda llegar al municipio. O sea, ¿no le ha llegado ni un peso de ese fondo? No, no ha llegado nada, pero tengo la plena confianza que sí va a llegar. Y bueno, hay que seguir trabajando. No, hay que decirlo en público, a ver, gobernadora, no le ha entregado ni un peso del presupuesto del FAS a la presidenta municipal de Acapulco. Estamos hablando de seguridad. Sí, por supuesto, pero yo tengo confianza. ¿Traduje bien? Pero yo tengo confianza. Bueno, tiene confianza. Por la buena relación que hay. Yo no, yo hasta no ver. Hay otro recurso que es, entiendo, el Congreso aprobó como mil millones de pesos que va para los 50 municipios. Hace días me reuní con la del Secretaría de Ejecutivo Nacional, la maestra Clara Luz, la verdad con una buena disposición en el entendido que ese recurso va a llegar para el Estado y que también debe llegarle a Acapulco. Pero de ese recurso tampoco le ha llegado nada. Al día de hoy no, porque no le han enviado al Estado, pero igual tenemos la confianza que en esa ruta institucional y lo que representa Acapulco, el 25% del territorio de Guerrero, yo sé que aman Acapulco. Sí, claro. Y sé que vamos a tener que ver esos apoyos. Yo confío en la buena voluntad. Ese apoyo no se ve, gobernadora. No, vamos a seguirle trabajando. ¿Y del gobierno federal, además de ese apoyo que no ha llegado? Fueron de los mil millones de pesos que aprobó el Congreso. Estamos en esa espera. Me reuní hace como 15, 20 días con la maestra Clara Luz. Sí, me decía. La verdad que una buena disposición, yo no tengo más que agradecerle. Sí, maestra, pero escúcheme, le voy a decir algo, yo soy mucho más mayor, usted es muy joven. Cada vez que le digan que hay muy buena disposición o que lo van a ver con muy buenos ojos, adiós, maestra. Despídase de eso. Yo todavía sigo creyendo que se va a dar. Bueno, ojalá. Qué bueno que tenga usted fe. Pero yo se lo digo. Si no lo dan, yo le voy a decir, voy a venir de nuevo. Ah, órale. Bueno, de fuerzas federales, ¿qué hay? Ah, no, la verdad que Acapulco cuenta con Guardia Nacional, con Sedena, con Marinos. El Estado también está ahí presente en Acapulco y nosotros, nuestra Secretaría de Seguridad. Hay un trabajo coordinado, que es lo que se viene realizando. Y cada quien está sectorizado y dependiendo de los sectores es como nos, de alguna manera, pues, hay la corresponsabilidad de qué áreas tocará. Sí, bueno. No sin estar todos también ahí, en ese acompañamiento. A ver, hay una mesa de coordinación de Acapulco, de fuerzas federales, estatales. ¿Usted la encabeza? Todos los días estoy ahí en el municipio, sí. Ah, bien. Ahora, la Marina siempre ha estado ahí, pero hace años estaba en su base, porque no hacía falta que estuviera fuera de la base. Porque Acapulco era para todo dar. Pero ahora han matado gente en la playa y en la costera, no habían llegado a eso. Sí, pero fíjese, don Joaquín, que seguimos trabajando. En la parte de la corresponsabilidad que nos toca, al municipio tiene que trabajar mucho sobre el tema de la prevención del delito. Sí. Y la parte de la persecución del delito, que es la parte que el Estado le corresponde en el sentido de la Fiscalía. Entonces, yo debo decir que hoy tenemos una fiscal, una mujer que está del lado de los ciudadanos, no está del lado de los delincuentes. Y eso lo puedo decir con mucha necesidad, Sandra Luz. Una mujer que está del lado de los ciudadanos. Eso a uno como gobierno te genera tranquilidad. Saber que estamos en la misma línea todos de siempre lo mejor para Acapulco. Bueno, pues yo espero que así sea, maestra, y le aprecio mucho que haya venido hoy. No, al contrario, un placer. Y ya quedamos, si no le llegan los recursos... Voy a venir. ...le invito a que venga y que les llegamos juntos. Oigan, no han llegado los recursos para la seguridad del puerto, del municipio de Acapulco. ¿Por qué no han llegado? La pregunta la hago desde ahorita, porque están pendientes los del FAS. Pero, en fin, gracias, maestra. Un placer. Que esté muy bien. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias. No, gracias a usted por venir. Gracias a usted por venir. Yo voy a ir a unos anuncios.